En honor a la verdad, he de reconocer que los Olazabal se esforzaron. No solo en atenciones a nuestra llegada, sino también en las bebidas y los aperitivos que sirvieron. Sus hijas iban muy elegantes, con buen gusto incluso. Arregladas para la ocasión, se supone. Aunque no tan guapas como sus hijos, que Adolfo iba a echar un pincel, llamaría la atención, ¿no? Sí, como siempre, naturalmente. Anda, quédate a escuchar, si quieres. Que te veo más ávida de novedades que nuestra invitada. Se agradece, señor Marquesa. Que no sabe lo que me dolió habermelo perdido. Adolfo pronunció un discurso muy adecuado. Todos quedaron encantados con su verbo y su prestancia. Soy la única de las presentes que no le conoce. Es bien apuesto por lo que escucho. Ay, es un adonitis. Adonis, Antoñita. Sí, está mal que yo lo diga, pues soy la madre, pero el más galán de Puente Viejo. Seguido muy de cerca por su hermano. Hay yardos como no hay otros dos. ¿Y la novia? Muy hermosa también. Aunque no se puede comparar a su manera. Como sigas interrumpiendo, Antoñita, voy a cambiar de opinión y te mando derecha a la cocina. Eh, continúe. Pues Rosa es agraciada indiscutiblemente y muy educada. Su padre será lo que sea, pero ha criado a sus hijas como es debido. ¿Y está enamorada de su hijo? En esta clase de compromisos casi que es lo menos importante, pero juraría que sí. Al menos su forma de mirarle la delataba. ¿Entonces ha sido un encuentro satisfactorio? Mucho, ciertamente. Doña Francisca, ¿le ocurre algo? No, no. Me he puesto un tanto nostálgica de pronto. Me ocurre como a Antoñita. Me habría gustado estar presente, pero por otras razones. Para volver a pisar su casona, me imagino. ¿Cómo está aquello? No tal y como usted me lo describió, desde luego. Aunque la casa sigue imponiendo. Supongo que su interior estará ajustado a los gustos de los nuevos inquilinos. Gustos... Nada parecidos a los suyos. Menos señoriales. Qué lástima. Con lo que fue aquella casa. Por la confianza que nos profesamos, cuento con su voluntad para que no falte un detalle en la bienvenida oficial de mi hijo. Siempre es un servicio, doña Francisca. Me consta. Ni qué decir tiene que ustedes estarán aquí como máxima autoridad civil y eclesiástica. Muy honrados. Y si bien será algo sencillo, no por ello deslucido. Tengo pensada una lista de invitados con todos los principales de la comarca. Propietarios, autoridades... Acudirán encantados a presentar sus respetos. Encantados o no, les haremos saber que los Montenegros están juntos de nuevo. Sigue bailando. ¿Qué? ¿Qué hacéis con ese trasto en la cocina? Buenos días, doña Francisca. Le estaba enseñando a Mariana el noble arte de la lanza. ¿A ti se te paga para que trabajes o para que andes perdiendo el tiempo en zarandajas con ese botarate? Disculpe, señora. No, no, no. No, señora. No le culpe a ella que la culpa es mía. ¡Calla! Sí, señora. Lo que usted diga, señora. Si usted me dice que me callo, yo me callo, señora. Si dice que hable, me callo, señora. Pues ahora no será distinto. Trabajaremos juntos. Los ricos con los pobres. Los humildes con los poderosos. Sin mostrar la más pequeña fisura. Todo esto suena muy conciliador. Pero no ha respondido a la pregunta de Severo. ¿Cómo? ¿Quieres saber qué haremos? Yo se lo diré. Todo cuanto esté en nuestra mano. Absolutamente todo.